Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo trofeo platino en el número 90 a Plague Tale Ahora os comentaré el juego, voy a hacer al revés Primero voy a enseñar el platino, lo que es el trofeo Y después os hablo un poquito del juego, ¿vale? Y pongo algunas imágenes del juego Que son un poco imágenes random, ¿vale? Que por cierto, las imágenes son de las fases finales Bueno, finales, a ver, que no hay ni un spoiler visual Pero es de alguna parte final del juego, ¿vale? Pero no hay ni un spoiler como tal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí termino el juego Y saco el trofeo caballeros por terminar el juego Y es el último trofeo que me faltaba Y ahí tenemos el trofeo platino Inocencia Que sea el número 90 ¿Vale? Ahí veis un poquillo Pues todos los capítulos, los trofeillos de coleccionables Y todas esas cositas que había por ahí ¿Vale? Pues, bueno, ahí sobre todo son de coleccionables De los juegos coleccionables, ¿vale? Ahora vamos a ver el perfil un momento Que enseña que es el número 90, ¿vale? Ahí tenemos el 100% Y ahí tenemos el perfil donde enseñamos que es el número 90 Que ya nos acercamos poco a poco al número 100 Que es una cifra que ya digo, ¿eh? Que no estoy buscando como tal Pero ya me hace ilusión Ya que estamos cerca, pues me hace ilusión Antes sí que estaba a todo buscar esas cifras, ¿no? Que ganar y ganar y ganar Pero ahora mismo cojo un poco los juegos que más me gustan Y voy subiendo la cifra de trofeos Pues así, jugando a... Bueno, sacando trofeos que me gustan, ¿no? Entonces, este juego tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de jugarlo Y nunca me... Nunca me ponía, pues simplemente porque tenía muchos otros juegos y tal Entonces, compré... Compré un juego que me parece que fue... Ah, sí, el de Last of Us 2 Que cambié de tienda Y al final, como me cobraban igualmente envíos Y este juego estaba también rebajado Pues dije, pues voy a traérmelo ya Porque es que quiero jugarlo Y la verdad que ha sido una grata, grata sorpresa este juego De verdad, os invito a que lo compréis Yo antes pensaba que era un juego de ratas Bueno, no un juego de ratas de... No es el insulto de ratas a niños, ¿eh? Que ya me veo alguno No, juego de ratas en el sentido de que salen ratas, ¿vale? Es sobre la peste y tal Entonces, pensaba que era un juego simplemente de eso De esquivar ratas y ya está, ¿no? Pero no, es bastante más que eso, ¿eh? Hay fases de sigilo Hay enemigos, hay ratas Y hay fases donde tienes compañeros No tienes compañeros Tienes distintas herramientas Está muy guay Y ahora, como estáis viendo Este es... Si habéis venido aquí a ver unas fases finales Pues que sepáis que eso Que, por ejemplo, uno de los últimos poderes Es que el niño puede controlar las ratas, ¿no? Y es brutal el poder manejar las ratas para matar enemigos Porque esto es como sentirte como Dios, ¿no? Entonces está muy, muy guay Pero ni todo, siempre también está Tiene su pequeña limitación Su pequeño... Que tampoco no eres Dios Porque a nada que tengan luz Los enemigos Tienes que apagar primero la luz Para enviar las ratas Entonces, tampoco está chetado del todo, ¿no? Entonces está muy bien equilibrado el juego Me gusta muchísimo Y la verdad que, ya digo, es un juego que... Que... Que mola muchísimo Que es un juego que yo creo que ha pasado un poco desapercibido Para la calidad que tiene Y la verdad que os recomiendo muchísimo A todo el mundo este juego, ¿no? Entonces, esta era un poquito mi opinión sobre el juego El trofeo platino número 90 Y ya os digo Os habré puesto un... Un pequeño título ahí de spoiler Por si... Para ver, por ejemplo, las ratas, ¿no? Que si habéis pasado ese título Es porque habéis visto las ratas y tal Y ya... O no os importa haceros spoiler Pero bueno, es uno de los últimos poderes Que se adquieren en el juego Y... La verdad que está genial Está genial el juego Me alegro de haberlo jugado Y la verdad que si podéis jugarlo De hecho, me parece que está en el Game Pass de Xbox Así que si tenéis Descargaoslo y jugarlo Porque me ha gustado muchísimo Y además, ya os digo Si os gusta buscar coleccionables y tal Eh... Os llevará un poquito más de tiempo el juego Y la verdad que tiene una duración Bastante, bastante aceptable O sea, bastante bien Bastante bien Pensaba que sería un juego corto Ya digo, solo de ratas o cosas de esas Y la verdad que nada Nada más lejos de la realidad Ha sido... Me ha gustado mucho el juego Evidentemente, no os esperéis La calidad técnica de Last of Us Por ejemplo, en cuanto, por ejemplo A las animaciones o lo que fuera Pero... Pero... Cumple perfectamente Pero perfectamente A un nivel bastante, bastante alto Eh... Visualmente es bastante bueno el juego En las animaciones igual Es lo que igual se puede mejorar un poquito y tal Pero vamos Que ya digo, eh No... No empaña en ningún momento Lo que es el resultado del juego Y tampoco hace menos al juego Así que... Nada, espero que os haya gustado este vídeo Eh... Dadle like si os ha gustado Eh... Comentadme si habéis jugado o no habéis jugado al juego Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!